Y se acerca el Día de la Madre, pero hay muchas mujeres guatemaltecas que en esta ocasión tendrán bajo su responsabilidad seguir sirviendo a la patria en época de coronavirus, como es el siguiente caso que nos presenta nuestra compañera Luisa Velásquez. Se acerca el Día de las Madres y esta celebración será muy distinta a la de años anteriores. Esto derivado de la emergencia que se está viviendo a nivel mundial, pero más aún para aquellas mamás que trabajan al servicio de los guatemaltecos. Ese es el caso de Griselda, quien tiene 15 años laborando como brigadier y lleva ocho días sin poder llegar a casa, debido a los turnos que realizan por la emergencia que se vive en el país. Como madre me siento muy satisfecha. Primeramente por el apoyo que estoy recibiendo de ellos. Siempre me hacen las recomendaciones necesarias y yo también se las hago a ellos, porque en ocasiones es triste ver cómo ellos se despiden de uno, sabiendo la emergencia que estamos viviendo y todo el peligro que estamos corriendo en carretera. Sin embargo, por este peligro que hay acá en la institución, obviamente los dotan de todo el equipo necesario para que ustedes puedan salir a trabajar. Así es, nos dotan de mascarillas, alcohol en gel y guantes. Esto es como medida que nosotros nos están dando de parte de la institución y nosotros obviamente también en carretera tenemos un margen de espacio entre el usuario y nuestra persona. Melisa, quien también forma parte del equipo de Provial, es madre y este 10 de mayo su día transcurrirá laborando. Realmente es un orgullo, primero como persona, el poder saber que mi trabajo dignifica y que lo hago en protección y seguridad. Así mismo me siento muy satisfecha como madre, también porque sé que mis ingresos que genero los puedo llevar a mi casa. Muy orgullosa de pertenecer a esa institución que es Provial, una institución bastante digna que se dedica a la prevención. Tanto Griselda como Melisa también toman sus propias medidas antes de llegar a casa y abrazar a sus hijos. Antes de ingresar a mi casa, cuando yo llego después de un largo turno de trabajo, lo primero que hago es entrar por una puerta, no la principal, sino que por una puerta trasera, ir y hacer todo el protocolo de seguridad. Quitarme mis zapatos, mi ropa, mandarla a la banderilla, luego darme un baño y ponerme ropa limpia. Ya luego sí ya puedo llegar, con aquella emoción como madre, llegar, darles un abrazo, un beso y decirles gracias a Dios, estoy conmigo. Los protocolos, como siempre le menciono, los protocolos de seguridad que son muy importantes. El llegar a nuestras casas, el poder abrazar a nuestras familias y poderles decir te quiero implica mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad porque queremos que nuestras familias estén bien y es por ello que nosotros siempre estamos atentos con la responsabilidad. Mañana le presentaremos la historia de otra mujer que no solamente ha sobresalido por su excelente labor como madre, sino también ha destacado en su trabajo.